Bienvenidos a Cine Números, el día de hoy he preparado para ti seis propuestas que resultan tremendamente inteligentes. Basada en el libro Horse Soldier de Doug Stanton, referente a un drama épico real, comienza con Twelve Strong, o Tropa de Héroes, drama bélico estadounidense de 2018, dirigido por Nikolai Fulci, protagonizada entre otros por Chris Hemsworth, Elsa Pataki y Michael Shannon. A finales de 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre, un equipo de soldados de élite, entrenados para ser guerrilleros y diplomáticos en tiempos de guerra de las Fuerzas Especiales, en colaboración con la CIA y operativos de la Fuerza Aérea, unen fuerzas con la Alianza del Norte de Afganistán con el objetivo de derrotar a los talibanes quienes gobiernan el país. Tras conseguir introducirse en secreto a territorio afgano, el grupo militar de hombres encabezado por Mitch Nelson, encargado de poner en práctica la peligrosa misión a través de las empinadas montañas, deberá convencer al general Dostum de la Alianza del Norte sobre la necesidad de unir fuerzas y combatir juntos a los talibanes y al Qaeda. Sin embargo, en la arriesgada tarea, no dispondrán de tanques, pues se tratará de una batalla a caballo. Y te preguntarás qué tiene de inteligente esta propuesta, ya que para muchos no cumple en varios sentidos. Sin embargo, el trasfondo va más allá, pues se trata de una cinta bélica que no te hace padecer los respectivos traumas a los que normalmente estamos acostumbrados con el género, y que glorifica un motivo de venganza, el cual está impulsado por el simple amor a la patria. Un espectáculo que vale la pena disfrutar. En Apple TV. Caracterizada por sus persecuciones automovilísticas a través de Niza y París, para la quinta posición te comparto Ronin, película estadounidense de acción de 1998, dirigida por John Frankenheimer, protagonizada entre otros por los inigualables Robert De Niro y Jean Reno, además de Natasha McElhom. A las afueras de París, Dirdrie se reúne con cinco hombres, todos ellos soldados de fuerzas especiales o agentes de inteligencia de diferentes nacionalidades, que ahora trabajan como mercenarios al mejor postor, y son conocidos como los Ronin de Japón, hombres sin honor que ignoran para quién trabajan y los motivos de sus misiones, pero que no se detendrán hasta cumplirlas. Así la mujer les informa acerca del trabajo que realizarán, asaltar una caravana de coches blindados que traslada a un maletín cuyo contenido le es imprescindible. El problema se presentará cuando la misteriosa maleta es buscada desesperadamente por un peligroso hombre de origen inglés. Una cinta que no hay duda, goza de impecable acción entre persecuciones delirantes y coches destrozados, y a pesar de que para muchos no cumplió, les comentaré por qué me parece una propuesta inteligente. Primero, ¿por qué la premisa se convierte tan solo en una excusa para rodar un largometraje? Segundo, la mano artesanal del director se percibe en conjunto con la excelente fotografía que nos lleva por secuencias que parecieran imposibles, haciendo que las persecuciones sean el eje central, a pesar de la trama. Y tercera, ¿por qué no está muy alejada de la realidad? Pues ahora deambulan por todas partes gente de obediencia ciega que sirve por dinero sin importar la causa. Aunque bueno, cada quien tendrá sus motivos. En Amazon Prime Video, sigo con The Bourne Identity, conocida en español como Identidad Desconocida, película de acción y suspenso de 2002, dirigida por Doug Liman y protagonizada por Matt Damon. Primera entrega de la exitosa saga, basada libremente en las novelas del escritor Robert Lutlum, también productor ejecutivo y quien murió poco antes del estreno. En el mar Mediterráneo, un hombre americano es rescatado por los tripulantes italianos de un barco pesquero cuando flota a la deriva. Con dos heridas de vale en la espalda, el médico de la embarcación descubre un pequeño proyector láser que le han implantado bajo la piel. Al recuperar la conciencia, se da cuenta que no puede recordar nada acerca de su identidad o de hechos anteriores a su rescate. Sin embargo, posee destrezas excepcionales y habla varios idiomas, lo cual sugiere una profesión de riesgo. Cuando descubre el proyector láser, lo activa, dando como resultado un número de cuenta bancaria en Suiza. Así se dirige al lugar siguiendo la pista, donde encuentra un maletín lleno de dinero, una pistola, un pasaporte y varios documentos con identidades de varias nacionalidades. Sin embargo, pronto se da cuenta que es perseguido por una misteriosa organización. Confundido y desorientado, emprenderá una frenética búsqueda para descubrir quién es y por qué su vida se encuentra en constante peligro. Con grandiosas escenas de acción y riesgo que consiguen ganar interés por la trama y las maravillosas y bien ejecutadas secuencias de persecución, su inteligencia radica principalmente en el ritmo del guión que consigue mantener la tensión, así como los giros nada predecibles, lo cual la convierte en una propuesta atractiva y disfrutable, además de haber sido un aire fresco al género de espías. En Amazon Prime Video. Mi conteo 3 es para la película danesa de suspenso y acción de 2020, Redfea de Unschrida, traducida en español como Jinetes de la Justicia, del director Anes Tomás Jensin y protagonizada por Mez Mikesson, Nicolai Likus y Las Boitman. El militar Marcus acaba de perder a su esposa en un trágico accidente de tren y tras el suceso debe regresar a casa para hacerse cargo de su hija adolescente Matilde, aunque oficialmente no se ha iniciado una investigación sobre las causas del incidente y todo parece indicar que se trató de un desafortunado evento, pronto en sus vidas aparecerá Otto, experto en matemáticas y una de las víctimas sobrevivientes que viajaba en el mismo tren junto a sus excéntricos colegas, Lennart y Emtayla. Convencidos de que alguien está detrás del siniestro, comenzarán a seguir las pistas que apuntan a un suceso planeado previamente, donde la mujer de Marcus simplemente habría pagado las consecuencias. Con alta dosis de acción y drama, se trata de una cinta sutil que critica fuertemente todo acto de venganza usando como herramienta la comedia negra y que la hace inteligente, además de lo que acabo de mencionar. Bueno, es simple, sus pasos son realmente firmes, consigue sorprender y provocar curiosidad conforme avanza la trama en una mezcla de géneros. Nos muestra personajes de carne y hueso que se esfuerzan por comprender un mundo donde todo sucede por casualidad. Y es que en la vida real, ¿quién no se repite a diario que todo pasa por una razón? Muy, muy recomendable. Búscala por Just Watch. Estrenada poco antes de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México y como crítica al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, en la segunda posición es seleccionado El Infierno, película mexicana de drama y acción, escrita, producida y dirigida por Luis Estrada en 2011, protagonizada por los magistrales Damian Alcazar, Joaquín Cosío, Ernesto Gómez Cruz y María Rojo, cinta con las mayores nominaciones y galardones en los premios Ariel. Después de 20 años de haber migrado a Estados Unidos, Benjamín García, conocido como el Beni, es deportado a México. A su llegada se encuentra con un panorama desolador donde la crisis económica, la corrupción y una ola de violencia azotan al país fruto de la guerra contra el narco, sumado a la muerte de su hermano menor en extrañas circunstancias, quien dejó a su esposa e hijo. Pronto el Beni, que ha jurado ante la tumba de su hermano proteger a su familia, comienza una relación amorosa con su cuñada. Al reencontrarse con su amigo de la infancia, el cochiloco, que ahora es narcotraficante, se entera que su hermano pertenecía al cártel Los Reyes del Norte y murió a manos de sus oponentes Los Panchos. Sin opciones de vida, pronto el Beni se involucra en el negocio para salir adelante y ante la nueva prosperidad, donde la droga, las mujeres y el dinero sobran, descubrirá que este tentador camino criminal en realidad no es lo que parece. Un retrato por demás inteligente y cargado de violencia que hace referencia en tono sarcástico a una realidad nada alejada de lo que se vive en nuestro país, un lugar de aparente libertad, porque las alianzas de corrupción en el poder se han convertido en una plaga, que pensar en la justicia suena a simple comedia negra. Aunque bueno, con las nuevas políticas de mejor abrazos que balazos, ya se visluma un futuro prometedor. Ya con eso la vamos armando, ¿no creen? En Netflix. Basada en el libro de Luis Eduardo Soares y protagonizada por Wagner Morá, María Quibeiro y Cayo Junqueira, quiero cerrar este conteo con Tropa de Élite, película brasileña de acción y drama de 2007 del director José Pagila, quien anteriormente había colaborado en la aclamada Bus 174. En 1997, Jofferto Nacimiento, capitán del Bope, tropa de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro, es asignado para comandar uno de los equipos del batallón que tienen como misión aplacar la favela ubicada en el Mojo de Utureno con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, lugares donde la policía no interviene por miedo o corrupción. Sin embargo, el oficial pronto se enfrentará a sus temores personales cuando debe cumplir con las órdenes de sus superiores. Y mientras trata de cumplir su deseo y el de su mujer, dejar el mando del batallón, pues está por convertirse en padre, antes deberá encontrar al sustituto perfecto para su puesto. Con tal fin, comienza a capacitar a Neto y Machías, dos aspirantes ansiosos por entrar en acción y formar parte de la tropa de élite. Los aspirantes se someterán a un riguroso entrenamiento mientras se enfrentan al peligro de cumplir sus respectivas misiones cuando deben ingresar en los terrenos del narcotráfico. Ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín a Mejor Película, con la crítica dividida pero bien recibida por el público, sin duda es una cinta que consigue impactar por su crudeza, pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar acerca de las relaciones entre policías y delincuencia en un mundo podrido, donde las leyes son creadas y violadas por el mismo sistema, y donde la gente honorable no cabe. Aunque la objetividad de la trama deja al espectador la responsabilidad de formular su propio juicio y eso la hace más que inteligente. ¿Tú qué opinas? ¿En Claro Video o Google Play Movies? Para Cine Números, soy Arlina Machorro. Me puedes seguir en Twitter como arroba Arlina Abel. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.